Vamos a hablar justamente con Ervin Bazán, que es diputado y además es jefe de la bancada de Creemos en la Cámara de Diputados. Adelante, Ervin, buenos días. Buen día, Cecilia. Buen día a la gente que la escucha todos los días. Bueno, lo primero que quiero decir es que Luis Fernando está en casita. Luis Fernando ya regresó a su domicilio. Ayer, la verdad, que nos asustó, en cierto modo. Hasta horas de la tarde, él estuvo grabando un video, que después fue conocido públicamente, donde cuestiona al presidente Arce por el tema del COVID y cómo se está atendiendo esta emergencia. Y ya en horas de la noche, estando en casa, sufre una descompensación. Esto hace que la familia lo lleve a la clínica INCOR. Y allí estuvo, algunas horas, los médicos le realizaron evaluaciones, análisis clínicos. Y aunque aún no conozco, por lo menos personalmente, el resultado de esos análisis clínicos, lo que sí es claro es que los médicos lo evaluaron y determinaron que él se encontraba bien y que podía regresar a su casa. Entonces, Luis Fernando ya está en casa. Esta mañana, en alguna conversación telefónica, él dijo que estaba muy bien y que había que seguir con todo. Así que, nada, hay que agradecerle a la gente que estuvo preocupada en estas horas, infinidad de mensajes y muestras de cariño, y con seguridad que Luis Fernando se siente enormemente agradecido. Claro, porque en medio de esta pandemia, pues lo primero que uno piensa es que tal vez tenga el virus una persona, en este caso el candidato Luis Fernando. Pero, ¿se descartó totalmente eso? Entre los análisis y laboratorios que se le hicieron también está la prueba del hisopado y salió negativo para COVID. A Dios gracias, no es eso. Así que, Luis Fernando es una persona joven y tiene la fortaleza suficiente para superar una descompensación como la que sufrió ayer. ¿Va a continuar entonces con la campaña? Por supuesto, claro que sí, él mismo ya lo ha dicho en sus redes sociales, hay que seguir en la lucha, como él dice. Bueno, Erwin, muchísimas gracias por este contacto, por aclararnos justamente cómo está la situación de salud de Luis Fernando Camacho. Muy amable. Un abrazo, bendiciones y nuevamente muchas gracias a todos. Gracias, buenos días. Súmate a la radio, de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058. Contáctenos en el 780-840. ¡Gracias!